Como en el Intendente Municipal, en su despacho, a quien le agradecemos su amabilidad de atendernos, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Intendente, bueno, sin lugar a dudas que el tema de las últimas horas, últimos dos días por lo menos, esto de que lo ya públicamente conocido, estos audios, que se refieren todo al tema de registro civil, ustedes ya lo saben, nosotros también, la población también, queremos venir a preguntarle, seguramente, ¿cuál es la medida que tomará? Que seguramente habrá alguna por parte del Ejecutivo con respecto a este tema. Bien, vamos a separar los temas. Yo tenía conocimiento de denuncias que había de algunos vecinos sobre atrasos en el trabajo que estaba realizando el registro civil, que las cosas no estaban llevándose como corresponde. Eso me llevó a pedir una audiencia con la directora del registro civil de la provincia. ¿Cuándo se enteró todo esto de que había algunos atrasos? Esto viene de la semana pasada y el día lunes, concretamente me llama ya Marta Arisa, que es la jefa del registro civil, que está en Carpeta América hace bastante tiempo. O sea, estamos sin jefatura en ese lugar, que estarían reclamando del registro civil que haya atrasos en cuanto a actas que tendrían que enviar. Esto me llevó a mí que el día lunes pedí una audiencia con la jefa del registro civil y me atendió. Entendió en el día de ayer, donde me ratificó efectivamente que esto era así. Por lo cual, yo ordené una investigación administrativa y separar del cargo a las dos empleadas que están allí. En simultáneo con esto, aparece este tema, este culebrón de los audios, que es una cuestión ya a distancia privada, donde alguien le hackeó el teléfono a una empleada y que iba a conocer, difundir, conversaciones privadas. No sé en qué contexto escuché alguna de estas conversaciones, pero quiero dejar en claro esto, porque esto de incorporar gente a los padrones es una especie de mito que está circulando hace años aquí en la República Argentina. Esto no es así, y le voy a explicar por qué no es así. La Junta Electoral trabaja y recibe el padrón electoral de la justicia nacional, de la justicia federal, y es un padrón que tiene más o menos un atraso de seis meses, y lo tiene a propósito ese atraso de seis meses en cuanto a cambio de domicilio. Ese padrón lo recibe la Junta, lo da a conocer a los partidos políticos que se presentan en esta elección, por ejemplo, y lo da a conocer a la población. Si no hay ninguna oposición, cosa que creo que ya debe haber ocurrido, se cierra ese padrón, y lo que habría que averiguar es si ha habido algún cambio de domicilio de aquel padrón que recibió la Junta Electoral Municipal a la fecha. Si ha habido alguna incorporación, habría que ver por qué y cómo fue. Ahí vamos a determinar exactamente, porque todo lo demás es una cuestión de... A ver, de un WhatsApp, un mensaje de voz que no se entiende nada. Habría que investigar esto y ahí vamos a saber efectivamente si ha habido alguna incorporación, alguna manipulación. Pero insisto, no es lo mismo el padrón que viene la Justicia Federal con los cambios de domicilio que se puedan hacer en el registro civil local o en el de la provincia. Yo estoy escuchando atentamente, Intendente. Está separándolos tanto, porque según usted dice que hay dos temas diferentes. Por una, dice que va a haber una investigación. ¿Quién tiene que investigar eso? Sobre si es que ha habido cambios en el padrón o de cambio de domicilio en los últimos tiempos. ¿Quién tiene que hacerlo? La municipalidad. La municipalidad incluso ha fijado una que es la asesora letrada, es quien va a llevar adelante la investigación. Y va a citar a las personas que han denunciado atrasos, va a citar a quienes le parezca conveniente, para determinar si hay algún tipo de responsabilidad de alguno de los empleados y en cuyo caso se aplicará la sanción correspondiente o no. Por otra parte, Intendente, según lo que usted dice, que estos audios que se han viralizado y demás, que según usted no lo entiende bien, es entendible perfectamente, todos los hemos escuchado. Y acá también, y por otra parte, lo involucra justamente a Pablo Alicio, que es uno de los, justamente, que graba estas conversaciones. Digamos, el tema no es menor. ¿Usted qué opina de esto? Pero, perdón, ¿qué dicen los audios respecto a, yo lo escuché también, respecto a la posibilidad de incorporar personas en padrones? No, 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 yo creo que estamos distorsionando lo que, a ver, además hay que, un audio sacado de contexto, yo no sé si esto es una conversación que tiene un contexto anterior, posterior, o sea, es un audio, no es que quiera... Son como ocho audios diferentes, ¿no? Sí, está bien, está bien, pero no es que quiera defender nada. Digo, no entiendo en esos audios ninguna situación rara o irregular, yo personalmente. De cualquier manera, insisto y digo, que no hay forma de incorporar personas en los padrones sin el conocimiento de todo el público y sin el conocimiento de los partidos políticos participantes. Y si hubiera alguna duda, habría que consultar en los padrones a ver si hubo alguna incorporación antes de que estos se cierren, entiendo que se están por cerrar o ya se habrían cerrado. Intendente, ¿usted lo citó a Pablo Alicio para que aclare sobre esta situación? Ayer me reuní con él y le pregunté qué era eso, qué eran esos audios, y me dijo, sí, son conversaciones donde yo pido... Esto lo hacen todos los partidos políticos, ¿no es cierto?, donde solicitan información. A ver, los padrones están a disposición de todos los partidos. Los padrones electorales, hablo, ¿no? Pero teniendo en cuenta en estos momentos... Está bien, son momentos sensibles, pero, a ver, es de lo más natural que una persona, no sé en qué momento mandó estos audios, si cuando era funcionario, yo creo que era cuando era funcionario... ¿No le contestó eso? ¿En qué momento fue eso? No, no, es que no se lo pregunté, por eso no... Pero me imagino que fue cuando fue funcionario que quiso saber qué cambio de domicilio podría haber habido últimamente. Ah. Pero, y eso es todo. O sea que según él, lo hizo estos audios cuando era funcionario, cuando estaba trabajando. No, 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 estoy diciendo yo esto, supongo que fue cuando era funcionario. ¿Y estaba hablando en este caso con quién estaba a cargo de registro civil? No, estaba hablando con una empleada de registro civil, no dije que estaba a cargo, porque a cargo está la jefa que está con carpeta médica. Claro, la encargada, justamente Nancy, que ahora me dice que fue... No, Nancy no es encargada, es una empleada. No le descargo que no tiene. No es la encargada de registro civil. La encargada de registro civil es Marta Arisa. Y hay dos empleadas, una de ellas es Nancy, con quien habría atendido estas comunicaciones. En definitiva, ¿la sanción o la separación del cargo? Es para las dos. Para las dos personas. Exactamente. ¿Puede mencionar quiénes son? Sí, una es apellido Díaz y la otra es Nancy Ochoa. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Bueno, hay una investigación administrativa, te lo acabo de decir. Hay una investigación, fruto de esta investigación, se determinará una sanción o no. Por parte de los apoderados, que usted lo mencionaba también, justamente hace ratito, los apoderados, los tres partidos restantes han hecho un pedido ante el Ministro Jordano. Ante el Ministro de Finanzas. ¿En el Ministro de Finanzas? Sobre la intervención, justamente. ¿Qué va a ocurrir? El registro civil depende del Ministerio de Finanzas. Claro. Y han solicitado una intervención. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, habría que preguntárselo al Ministro Jordano. Yo supongo que no, no da para tanto. Además, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos queriendo? Saber si ha habido manipulación del padrón. Esto hay que averiguarlo en la Junta Electoral. Y la única forma es ver si ha habido incorporaciones al padrón electoral. ¿En la Junta Electoral Municipal? Sí, supongo que sí. Claro. Es la única que tiene los cambios que ha habido en el padrón. Y yo me imagino que este padrón no tiene, o sea, este padrón no tiene nada que ver con los cambios de domicilio que se hagan aquí en el Registro Civil Municipal. Porque es un padrón, como te decía, que debe tener por lo menos seis meses de antigüedad. Intendente, pero más allá de toda esta medida que usted está tomando, que es por lo menos separar a esta persona y que van a ser investigadas. Insisto, esta decisión no tiene nada que ver con esos audios. Esta decisión tiene que ver con irregularidades que sí existen en el registro, en cuanto a demoras. El tema es lo obvio, la verdad, no le doy mayor trascendencia. Este es un tema privado entre dos empleadas que una denuncia a la otra que le ha hackeado el teléfono. Intendente, a lo que iba, digo, ¿qué piensa usted sobre la sociedad que está hablando de esto? Pero hay un descrimiento en el ámbito, ¿no? Estamos en un proceso preelectoral donde los ánimos están más que sensibilizados y donde además me parece que esto se está utilizando políticamente en una campaña preelectoral para desprestigiar a un candidato. Pero bueno, la sociedad sabrá lo que tiene que hacer, tenemos elecciones dentro de poco más de 30 días. Sí, sí, justamente usted la semana pasada cuando nos convocaba a la conferencia de prensa, se menciona esto lo de... Las redes sociales. Sí, sí, y aparte que usted confirmaba que había habido incorporación en la planta permanente, por concurso, eran creo que 31 personas. Y una de ellas, como son las cosas, bueno, es esta persona que ahora fue retirada o está siendo investigada por ustedes. Sí, sí, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. A ver, el pase a planta permanente tiene que ver con un llamado a concurso que por primero en la historia hice yo, para pasar personal a planta permanente, no intervine, se presentó otra persona y por decisión unánime de todos los que participaron en la junta de calificaciones, donde la municipalidad tenía una sola persona que era la sola letrada y por otra parte había cuatro personas representantes de los gremios, establecieron que esta persona estaba calificada y había ganado el concurso para ese cargo. No lo establecí yo, lo estableció la junta que evaluó a los postulantes para pasar a planta permanente. Bueno, y ya cerrando con esto, un poco más lo que ya me dijo intendente, ¿qué va a pasar entonces con este futuro del registro civil? ¿Tiene que capacitar más personas? ¿Quiénes va a designar el cargo? Más allá de que la jefa está en uso de licencia por enfermedad. Sí, voy a designar dos personas nuevas que deberemos capacitar y se ha comprometido la jefa del registro civil de la provincia en darme una mano en la capacitación de estas personas hasta que este tema se resuelva definitivamente. ¿Algo más que quieras comentar sobre este tema, intendente? No, no, nada más. Espero que esto llevar tranquilidad y que se averigüe todo a ver si ha habido manipulación o no de los padrones. Yo supongo que no, este es un tema que ya no me compete a mí, le compete a la Junta Electoral. ¡Gracias!